Muy buenas Wargamers, en el vídeo vamos a echar un vistazo al número 44 de la revista Warhammer 40.000 Conquest Este número nos viene con un Leather Bleach, que es una pintura base que ya nos venía en el número 1 y que hemos gastado muchísimo para pintar todos los metalizados y también viene nuestro primer contacto con las pinturas Dry Son las pinturas especiales de Games Workshop que están pensadas para usar directamente del bote a la miniatura y que están pensadas para hacer las técnicas de pincel seco ¿De acuerdo? Son unas pinturas que milagrosamente vienen secas, pero no vienen secas porque se pueden usar, son de ese tipo esponjoso muy raro Sí que es verdad que vamos a ver en este vídeo cómo hacer la técnica de pincel seco en cualquier pintura y cómo hacer el pincel seco con estas figuras Espero también poder enseñaros cómo está la imagen de mi Play Clouder, que saldrá por aquí Lo aplicaremos a esta técnica de pincel seco con esta pintura Dry que se llama, si no me equivoco, era el Necron Compound que es como un Mithril Server, un plateado Entonces lo que vamos a conseguir es hacer luces a través de pincel seco Así que lo vamos a probar, mientras que vemos este número aparecerá por ahí un vídeo y demás pues yo practicando con ello Y también, bueno, pues veremos la guía de pintura ¿Qué nos van a contar por aquí? Descubre la de tus mecánicos y las crónicas de ultramar Antes de empezar, antes de empezar con todo esto, también quiero hacer una mención La mención de que a final de mes tenemos el sorteo de Navidad Esto que viene por aquí, ahí lo tenéis, ¿vale? En el que de momento, de momento, de momento Esto no es fijo porque estás leyendo esto, si no equivoco, miércoles jueves ¿Vale? Pero entra una Battle Force de Maris del Caos Una Battle Force de Tiranidos Y también 50€ de material de Impri Wars Relacionado con este pack O sea, bandejas de movimiento tanto para peanas de 32, 40 o 25mm Para que las podáis transportar sin ningún problema de las imantadas, de las WISE Y también 50€ de material de efectos de Deathly Print Studio Que seguramente irán sobre todo enfocado al tema de Maris del Caos Pero aprovechando que también han salido cosas interesantes para los Tiranidos Seguramente añadiremos material de esta marca Creaciones propias de impresión 3D Deciros también o recordaros también O anunciaros también en este caso Que pronto tendremos a estos dos personajes En un directo en el que nos van a explicar exactamente todo el material Que van a venir en esos dos vales Y también quiero anunciaros ya Que hemos conseguido llegar a los mínimos Para que este proyecto se autosubvencione Al menos este mes Y también ha desbloqueado el que el Mortal Realms y el Conquest Sea de envío mundial Así que para todos aquellos que estáis en Latinoamérica O fuera de España Y que no sabéis si podéis participar o no Bueno, pues que sepáis que no hay ningún problema Que podemos asumir los costes de envío De los fastículos de Conquest Que ya sabéis que son 4 al mes Y cuando se haga Mortal Realms Pues también iremos al bote Si es que seguimos con esta financiación O superior, ¿de acuerdo? Pero de momento este mes Mes de diciembre El pack que viene de Mortal Realms De Conquest Que ya está anunciado en el número 41 Ya anuncié que es lo que iba a venir Así que os dejaré el link de ese vídeo abajo Para que lo veáis Pues ya está Así que si queréis participar Desde 3 euros Que son 3 dólares con 62 64 dólares Una cosa así Podéis participar si queréis Y también Seguramente Vamos a conseguir autofinanciar El que La mega cesta de navidad También sea de envío mundial Tenéis toda la información En el Patreon Así que abajo Tenéis los links Para llegar a ello Muchas gracias a todos Los que estáis cooperando Ya con este proyecto Me ha dado una alegría El no pensar que va a llegar A fin de mes Y a lo mejor no entra o no O si entra ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que conseguir Es que lleguemos a la meta En la que el mes que viene Tenemos otra vez Este pack completo Y empezamos a desbloquear También para Ace of Sigmar Si queréis más información Está todo perfectamente explicado En el Patreon También ahí se marcan Todos los goals De lo que se va a ir desbloqueando Según vaya avanzando Las donaciones O sea que todo va reinvertido Otra vez al canal Es más que probable Que de aquí a Cuatro o cinco meses Tengamos Un sorteo mensual De cuarenta mil De doscientos euros Y un sorteo mensual De Ace of Sigmar De doscientos euros Si llegamos a esas cuotas Entonces ya pondríamos Todos los planes para ello Ahora ya Acabo toda la propaganda Y empezamos Con el número cuarenta y cuatro Nos vemos en un momento gente Muy buenas Wargamers Bienvenidos a un directo más De Warhammer 40.000 Conquest En este caso Tenemos mucha chicha En el trasfondo Una guía de pintura Cómo seguir pintando En este caso Nos vienen aquí Los marcadores de energía Que vinieron en el mes anterior Los generadores termales Perdón Y una guía de detalle Sobre todo viene mucha chicha De información Respecto a Trasfondo Así que os voy a poner La revistita Y mientras tanto Pues aparecerá por ahí Una guía de pintado De lo que es la técnica básica De pintar seco Vamos con ello Bueno Wargamers Pues aquí tenemos El número cuarenta y cuatro Como hemos dicho antes En la presentación Adeptus Mechanicus Marte el planeta rojo Donde empiezan Pero hay diferentes Mundos fortaleza Del Mechanicum ¿Vale? Mundos Forja Muy importantes Y bastante conocidos Que tienen sus propias reglas En los códecs Como son Stigia 8 Metallica Graia Riza Lucius O Agripina Aparte de Marte ¿De acuerdo? Para aquellos de vosotros Que estéis familiarizados Con las noticias de prevedidos Pues se acaba de anunciar En el Open Day Que va a aparecer Un vehículo volador De los Adeptus Mechanicus Que es un poco raro Pero es muy parecido A lo que sería Doom Crowler Porque el Doom Crowler Tiene una forma así Como de cangrejo Y esto pues tiene una forma De pájaro En este caso Porque el tren de aterrizaje Son unas piernas plegables Y cosas así Entonces Bueno Va muy por la par De lo que señalan Los vehículos mecanizados Pero no tiene ningún sentido Si luego lo comparamos Con los Titanes Y demás historias ¿Vale? Tecnológicamente Son mucho más avanzados También Podemos ver perfectamente Que los Titanes No tienen nada que ver Con los Caballos Imperials Los Caballos Imperials Son más dinámicos Porque se supone Que los Caballos Imperials No los ha creado el Mechanicum Sino que venían De otro patrón Por decirlo así ¿Vale? Bueno Pues diferentes esquemas De color Tenemos aquí La explicación De la alianza Entre Adeptus Mechanicus Y Caballeros Imperiales Básicamente Yo te protejo Tú me reparas Vamos a dejarlo así Y terminaríamos Con esta pequeña Breve presentación De Adeptus Mechanicus Y empezaríamos Con las crónicas De Ultramar ¿Vale? Son las guerras En este caso Por ejemplo El Ascenso de Ultramar La Era de Redención En el que Bueno Pues nuestro queridísimo Guilliman Pasó a hacer Lo que es El Imperio de Ultramar Y con el fin de los tiempos Pues llevó a la invasión De Plaga ¿Vale? La batalla por Macrae La campaña de Sangre y Hierro La batalla del Sepulcro de Orar Asaltos a Mecar El de Zarcillos Avaliciosos Perdón Etcétera, etcétera Hasta las campañas de Venganza En las que al final Pues Mortarion tuvo que irse Pero No sin haber destrozado Todo lo que pudo Todos los reinos de Ultramar Los más de 500 mundos ¿Vale? Era como El mini sistema Terráqueo propio Super Guay Muy bien Pues Partiendo de ello Ya entramos en la zona En la que vamos a seguir Viendo material Como son Pues los drones de Plaga Que es una de las unidades Que bueno En las últimas Actualizaciones No han recibido Mucho amor Mucho cariño Aunque antiguamente En sexta edición Se usaban bastante Y en fantasía También se han usado Bastante estas unidades Pero es verdad Que en 40.000 Pues se ha ido A lo básico A la morralla A los portales de Plaga a pie Y estos nos han tenido Mucho en cuenta Veremos a ver si ahora Con el nuevo Chapter Approved Que les han subido Los puntos A los portales de Plaga Básico Pues vamos modificando Las listas de Plaga Veremos a ver Como va el asunto Dicho esto Parece que después De los ángeles sangrientos Vamos a darles un guiño Y los capítulos sucesores A los puños imperiales Una pequeña entrada A otro capítulo leal De los maíz espaciales En este caso Los puños imperiales Defensores de Terra Vale Los expertos en asedio La mano de Dorne Y tiradores expertos Que son reglas especiales Por decirlo así Y recordemos que En principio Son los últimos Defensores El muro La última defensa De Terra De acuerdo Y son los encargados Que se ocuparon De hacer Pues la defensa A ultranza De Terra Durante la herejía De Horus Y los que consiguieron Bueno pues gracias a esto Hacer que el palacio Aguantara suficiente Como para que llegaran Los refuerzos Bien Vamos con lo importante De este capítulo Que en este caso Aparte de la misión Que venga después Sería pues lo que es La técnica de pintura Esto es una Hay mucha gente Que dice que el pincel seco Que las tintas Que no se que Es una técnica más De acuerdo Está el pincel seco Está el pincel Semiseco Y está el pincel Húmedo Una vez que Sabes usar uno de ellos Los demás Pueden haber Aprenderse a hacer Diferentes técnicas Con ellos De acuerdo Si que es verdad Si que es verdad Que tenemos que recordar Que los pinceles secos Normalmente se usan Pues unos pinceles Que son más vastos Por decirlo así Vale Aquí en el Conquest Nos venía uno Este no es Porque este es De los antiguos Pero lo tengo Por ahí guardado Si que es verdad Si lo tocáis Las cedras Son mucho más duras Es mucho más resistente Aguanta mejor Aguanta mejor El envite De acuerdo Porque estas pinturas Van a destrozar Bastante Lo que es La pintura O sea el pincel Y van a llegar Hasta la base De la cedra Recordemos Que la técnica Del pincel seco Básicamente lo que te dice Es coge la pintura Dilúyela un poco En agua Para hacerla un poco Más Líquida Pero no demasiado Quita todo el exceso En un trozo De papel absorbente Como puede ser El papel de cocina Vale El papel de cocina Y una vez Que habéis Descargado suficiente El pincel Que ya no toque Que ya no manche Ahí es cuando Tienes que aplicar Sobre la figura Y siempre Contrazados En la misma dirección Vale Esa es la técnica básica Que conseguimos hacer Con el negro compound Pues como Deberéis estar viendo En las imágenes Básicamente Podemos coger La pintura Del bote Descargarla rápidamente Sobre la Sobre la servilleta Porque casi no mancha Y poder aplicarla Sin ningún problema Y además Es una luz En teoría De acuerdo O sea que estaríamos dando Luces De pincel seco Y como podéis ver En todas las En todas las Fotos Pues se puede aplicar Bastante bien Dependiendo del tamaño Del pincel Sobre todo Está pensando Esto que es metalizado Pues en todas las superficies Metalizadas Del juego En este caso El concurs Lo hemos pintado así Y se pueden aplicar ¿Cómo pintar detalles En la escenografía? Otras ideas Pues por ejemplo Podemos pintar Pequeños detalles Como pueden ser Pues las pantallas De ordenador Las teclas Dar golpes De color Tanto trabajar Con luces cálidas Como con luces frías En este caso Los verdes serían Los fríos Y los rojos Serían los cálidos Si queréis más información Acerca de esto En el canal De pincel y minis Edu Se ha gastado Un tiempo Vamos Impagable En estudiar Toda la teoría del color Y explicarla Para gente Desde cero Con conocimientos Casi nulos De pintura Y está muy bien Explicada Todas las variaciones Todas las mezclas Como poder Usar Esta tontería Esta ruleta Que dices ¿Esto qué es? Bueno pues esto Es poderosísimo Y con esto Se pueden de verdad Conseguir Auténticas maravillas Y todo esto Lo tenéis explicado En el canal De pincel y minis Que si me acuerdo Seguramente os voy a dejar También el link En la descripción Y en los comentarios Bueno Detalles 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 Más detalles Y el último Porque aquí tenemos Pues el Death Guard Green Un verde Por ejemplo Un color frío El Mephistone Red Un color cálido Tenemos también aquí El Rackard Flesh Que es para Pues otro color frío En este caso Las calaveras O incluso Usar cintas En este caso La de Azonian Camo Shade En verdes Para conseguir Esos efectos De Bueno pues Sombras Que también es una forma Estamos dando luces Estamos dando sombras Vale Colores fríos Colores cálidos Y también atenuar más Las sombras Muy bien Vamos con La chicha Que sería la La misión De este mes La misión de esta semana Perdón Que en este caso Estamos jugando Lo primero Con la zona Mechanicus O sea Que hemos vuelto Otra vez Al Al mapa Pequeñito Y estamos usando Los contenedores Les vamos a dar La regla Tormenta Les vamos a dar Sin bonificación De cobertura Los contenedores No proporcionan Cobertura A las miniaturas Que se encuentran Sobre o detrás De ellos Pero bloquean Línea de visión Vale Esto es interesante Poder usar Estas reglas Y ahora Vamos a ver Las reglas De los contenedores Lo dicho Estamos sobre el contenedor Estamos detrás del contenedor Vamos a bloquear Línea de visión No es tan fácil Dispararnos Tenemos que rodear Para pasar Para saltar A menos que vueles Tienes que mover Como dice aquí Tienes que subir Tienes que bajar Es más complicado Luego aparte El que tenga los volters Se pueden usar Para disparar Lo cual puede ser interesante Y tenemos aquí El informe de la misión Que se llama Hazte con los alijos Y en Hazte con los alijos Lo que nos están diciendo aquí Es que tenemos Una carrera armamentística Vale Vamos a jugar otra vez Con los dos mapas juntos Ya esto va a ser El pan nuestro de cada día Así que tengo que coger la medida Para hacerme la mesa Para este juego 12 post walkers 5 marines de plaga El Taint Coord El Malinan Blade Caster El Noxus Blight Blinger Y por parte de los marines 5 Revers 5 Intercessors 3 Hellblasters 2 Inceptors Y el Primaris Librarian El despliega Ambos jugadores tiran un dado El que tenga el resultado más alto Elige quien despliega primero A continuación Los jugadores se alternan Desplegando unidades El primero que ha escogido Empezando por el jugador Que ha escogido Desplegar primero Una vez desplegar todas las unidades El jugador que acabe de desplegar Su ejército Puede elegir Si empieza El primero O empieza en segundo lugar Condiciones de victoria Eliminar al señor de la guerra Un punto Primer jugador que elimina Una unidad enemiga O sea primera sangre Un punto Cada objetivo controlado Al final de la partida Un punto Ahora veremos Donde se ponen los objetivos Para controlar el objetivo Debes tener más miniaturas Que el enemigo A 3 pulgadas o menos El centro de ese objetivo Y la partida Perdón Dura 5 rondas En esta misión Ambos jugadores Usan ambos tapetes Alinea las secciones De la carretera Como se indica A continuación Pon los 3 contenedores Como están puestos en el mapa Y cada contenedor Es el objetivo de la misión Ya está Por eso Los objetivos de la misión Vienen predefinidos Muy bien Pues esto cada vez Me gusta más Muy bien guardiores Pues espero que os haya gustado Este número Como veis La información es bastante interesante La misión mola Sinceramente Habrá que ponerla En breve En marcha Espero que el mes de enero Sea ya un mes En el que pueda grabaros Pequeños videoinformes de batalla Usando yo creo que a partir del número 40 En el que ya vamos acoplando varios mapas Y que se hacen las partidas interesantes La idea es hacer Una guía De De juego De como jugar a Warhammer 40.000 otra vez Pero en este caso Enfocado sobre todo Para novatos Empezando con Pues desde cero Pequeñas unidades de movimiento Luego meterle unidades que vuelan Meterle unidades motorizadas Etcétera Etcétera Lo dicho Espero que haya sido interesante Espero que haya sido Fructífero para vosotros Esta guía de pintura De como dar luces Y demás historias Pues con metalizados Pero acabo de decir lo mismo Igual que hemos aplicado metalizados Podemos usar cualquier otra técnica de pintura Hay un montón de pinturas technical En este caso Por ejemplo Tenemos aquí Sin más dilación La Luganath Orange Que es una pintura edge ¿Vale? No es una pintura dry Pero que es una pintura Que tirando hacia los naranjas Es el más finito El más luminoso Que tiene workshop Está tirando casi hasta Hacia el color salmón Y que se puede aplicar Igualmente Esa pintura En efecto Pincel seco Y se pueden conseguir Pues unas iluminaciones De naranja Muy interesantes Que con luego Unos lavados O alguna cosilla Pues también se puede aplicar Espero que os haya gustado Gente Si no os estáis suscritos Al canal Pues no sé Que estéis esperando Echad un vistazo En nuestro Patreon Si es que ya queréis Participar en el Conquest El Mortal Reims Que viene el mes que viene Etcétera Porque ya lo enviamos A todo el mundo Sin ningún problema Siempre y cuando Mantengamos los mínimos De objetivos En Patreon Que de momento Va a ser así Y también echad un vistazo A nuestra mega Festa de Navidad Desde 3 dólares Podéis encontrar Tanto participar En el Mortal Reims O en el Conquest Como participar En este sorteo Así que Va a haber un ganador Este mes Y el mes que viene Con suerte también Gracias por todo Y hasta la vista Gracias por todo Y hasta la vista Nos vemos Happy Wargaming